Buenas tardes vecinos, bienvenidos a la tercera semana de esta saga de videos que estamos preparando para ustedes y bueno el tema de hoy es la interrogante de si es bueno lavar el pollo antes de cocinarlo y bueno la respuesta es no. ¿Por qué? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esta cuchara. El ejemplo es que si nosotros recalcamos la cuchara, va a provocar esto. Los jugos del pollo se debe empezar a esparcir por todo el área de cocina y con terminerato, así. Quiero recalcar que el proceso debe ser de limpieza antes y después. Es importante la recepción del pollo que el producto venga congelado. Después procedemos a desprezarlo en la manera que ustedes desean y guardarlo en su replicador. Como por ejemplo aquí tenemos el pollo ya coccionado y solo procedemos a guardarlo. Es importante recalcar que no debe perder nunca la cadena de frío. Vecinos, si ustedes dudan de la procedencia del producto, es recomendable no consumir, ya que estos pueden traer enfermedades gastrointestinales graves como la salmonella o el clostridium, que son enfermedades que derivan en infecciones a la vía intestinal. Pero si ustedes optan por lavar el pollo antes de su cocción, es preferible, como les comentaba, limpiar el área, toda el área de su cocina, antes y después de este proceso. Igualmente, el utilizar su cuchilla bien higienizada, igualmente su tabla. Nosotros en cocina ocupamos un código de colores en cada tabla. En este caso, la tabla es de código amarillo para aves y colores. Listo vecinos, entonces vamos a ver como lo hace nuestro amigo John este proceso de limpieza del pollo. Y bueno vecinos, yo acabo de traer ya mi pollo desde el mercado, totalmente desprezado, y en este momento voy a proceder a lavar. Una vez que termine de lavar todas mis presas de pollo, las guardé en un tupper y con tapa, voy a proceder a llevarlas a mi refrigerador. Luego de eso voy a proceder a desinfectar toda mi parte del lavadero, porque al lavarlo pude haberse aplicado algunas bacterias en toda nuestra zona de trabajo. Con abundante, jabón y agua voy a proceder a lavar toda esta zona de trabajo. Como podrán ver, ya todas nuestras la zona de trabajo quedó totalmente desinfectada después de haber lavado nuestro pollo. En este cuadro podrán ver están los códigos de colores en tablas. En este caso el tema a tratar fue el amarillo, que corresponde a pavo, pollo, conejo o en general carnes blancas. En este proceso estoy yo fileteando un pollo. Cabe recalcar que nunca he perdido su temperatura óptima, que está bajo los 5 grados. Previamente a este proceso desinfecté e higienicé mi espacio y mi tabla y mi cuchillo. Ahora estoy condimentando el pollo. Para esta receta ocupe comino, sal, ajo y un poco de salsa de soya. Estoy emplasticando y preparando mi área para un pequeño empanizado. Lo hice a base de harina y harina de maíz amarillo. Listo una vez, después de haber pasado por una fritura profunda, este es el punto correcto en el que debe estar su pollo. Está sobre una temperatura de 74 grados, el cual es un punto óptimo de temperatura de cocción para el pollo. Ya sea para pollo en general o para aves. Y bueno, el resultado final, yo lo acompañé con arroz blanco y una ensalada, que en este caso es un chucrut. Y bueno, esta es mi merienda, así que esperamos que hayan disfrutado de este pequeño corte. Bueno vecindas, esperamos que les haya gustado hasta estos videos, el día de hoy de esta semana. Y bueno, su deber para esta semana es mostrarnos como lo hacían antes de la limpieza del pollo y como lo hacen ahora con este video. Bueno, eso es todo para esta semana y esperamos que estén bien bien en sus familias, en sus casas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!